1. El decreto que implantó hoy la emergencia económica contiene cifras escalofriantes. El decreto revela que según la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, sería de un 34,2%. Se sabe que la tasa de contagio es del 2,8%. 2,8%. Esto quiere decir que cada infectado puede contagiar a tres más. La proyección de costos para las atenciones en salud es cercana a los 5 billones de pesos. El costo de incapacidad sería de 95 mil millones de pesos. Incrementar en 10% la oferta de unidades de cuidado intensivo de adultos requerirá una inversión de 200 mil millones de pesos. Expandir el área de aislamiento tendrá un costo de 36 mil millones de pesos. El sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una emergencia de salud de esta magnitud. Para completar el sombrío panorama, en el aspecto económico, el análisis y las cifras son terribles. La caída de los precios del barril de petróleo Brent, que es la referencia para el colombiano, y que hoy se cotiza a un poco más de 20 dólares, representa la tercera parte de los ingresos que esperaban quienes elaboraron el presupuesto público este año. La histórica subida de la cotización del dólar a más de 4 mil 100 pesos es otro factor que se tuvo en cuenta para sustentar la declaratoria de estado de emergencia. Tristemente, el panorama es absolutamente terrible.